Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 1961 de la serie Mares para siempre que emiten mañana a las 16.30 en Antena 3. Manolita vuelve a centrarse en la boda, pero aún necesita que alguien llame su atención para que empiece a perdonar a Marcelino. Benigna descubre que el artífice del cambio de Manolita es Amparo. Virginia comienza a trabajar en el obrador, donde coincide con Fabián. Estefanía da con la pista que le lleva hasta Miguel. Guillermo hace recapacitar a Cristina. No puede llegar a todo. Si llega el vídeo a las 50 visualizaciones tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.